Música Y hay lagartijamos, bienvenidos de nuevo Nos encontramos una vez más en el unculo Para completar por fin esa última pantalla Esa última misión del área 4 Tú fíjate si llevaré tiempo sin jugar Que en la primera puñetera misión de la campaña Me he conseguido una estrella Una jodida estrella Bueno lagartijamos, antes de ir con la historia Vamos a hacer un pequeño calentamiento, ¿vale? En la campañita Porque estoy muy frío Me encuentro muy frío De hecho, madre mía, me gustaría que vierais No os la voy a enseñar porque me da vergüenza lagartijamos Pero mi base de operaciones Ahora mismo tiene de... Donde guardamos las monedas estas Tengo un máximo de 10 monedas O sea, es increíble, tío He perdido toda la racha Pero toda la racha, tío Me he dejado... Me he dejado matar por imbéciles por ahí A ver la leche Si es que no lo cojo nunca No me meto prácticamente nunca Venga, vamos allá Vamos allá Por eso me he metido aquí en campaña Digo, voy a calentar un poquito Ya por lo menos acordarme de cómo va el puto juego Aunque es igual que el Death Trigger Pero bueno, pero... Es igual, pero no es igual Es igual, pero no es lo mismo Así que vamos a calentar un poquito Lagartijamos aquí a tope Para prepararnos Para... Para la última misión de la historia Madre mía Y ya sabéis Que... Que después de esta última misión Lagartijamos El jueves Haré... El área 5, ¿vale? El área 5 la tiraré en directo Así que quiero que estéis todos allí No quiero que os la renoráis Ese super área 5 en directo Sí, señor Y a ver si termino ya La puta historia De una puta vez Vamos allá Ya lo tengo conseguido Esto, joder Venga Que en esta misión me he conseguido Las tres estrellas Por lo menos Seguimos Defender Matar a 22 zombies Con armas de corto alcance Y matar a 22 zombies Con armas pesadas Espérate porque prefiero ponerme La operación especial es esta Y aquí me voy a poner la mosfra Y vamos a por ello Venga, vamos allá Venid, cabrones Venid a... Venga, va Esta supuestamente es fácil No tendría que tener ningún problema Para conseguirlo Venga, vamos Venga, vamos Llevamos 7 Llevamos 7 Llevamos 7 con la LSAT Y son 22 Con menos con esta Los matamos desde lejos Y así nos vamos Nos vamos quitando tiempo rápido De encima Porque luego nos empiezan a salir Por detrás Y es mejor Aprovechar primero La de largo alcance Y luego la de La de corto alcance Empieza el cachondo Nos quedan 45 segundos Yo creo que nos lo hacemos Sin... Vamos De calle A ver quién viene por ahí Viene un... Un G Un minero Venga, vale Ah, no, se me ha artificiero este Es un poco más grande Que el minero ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Madre mía Yo no controlo, tío Te lo juro que no controlo este juego Me cago en la puta Venga, que nos quedan 4 zombies Y 15 segundos Venid a mí, cabrones Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Venga, aquí hay otro Venga, uno más Ahí lo tenemos Ya lo tenemos conseguido Macho, tengo muchas ganas De acabar la historia De verdad os lo digo Tengo muchas ganas De todas maneras Ahora en la misión 65 esta De la historia Seguramente sea la típica puta misión En la que tenemos que matar A un randullón Y será... ¿Qué? Entrar a la misión Matar al jefe y salir ¿No? 30 segundos de misión Es que... Es que madre mía Con más finger, tío De verdad La madre que los parió, tío O sea, yo creo que intentaron Sacar un juego así rápidamente Y lo hicieron Con lo más fácil que pudieron Porque las armas No me digas, peo No me digas las armas O sea, en vez de poner Armas diferentes Pones una que se llama... No sé cuál estará por ahí Pero creo que la M16 O una parecida Y luego pones la M16 épica Muy bien Muy bien Claro que sí En vez de intentar Currarte otro nombre Cabrón Y poner armas diferentes Como en el Death Trigger Repiten los nombres ya Porque no te apetece Bueno, y aquí En... En tema de los grandullones También me hace muchísima gracia, tío Porque los grandullones También en Death Trigger Son diferentes Y aquí en un culo Los grandullones Son iguales Exactamente iguales O sea, hay 4, 5 Y luego otros 4, 5 Que son más grandes Y otros 4, 5 Que son todavía más grandes Madre mía Que poco ocurre Venga Que aquí el caso Es matar gente Aquí el caso Es matar gente Vamos allá Tenemos que acabar Con 40 zombies Aquí en la del metro Me encanta esta pantalla Me gusta muchísimo Esta pantalla Pero yo creo que Porque es la única Diferente a todas las demás Porque todas las demás Son iguales Son iguales Bueno No voy a ser malo No voy a ser malo Voy a dejar de meterme Con un culo Porque mola El judecillo La verdad es que mola Tiene su joyete Venga, va Llevamos 21 zombies Llevamos 21 zombies Por cierto Tenemos que acabar Con 105 puntos de más Tenemos que acabar Con 105 puntos de más Vale Venga Perfect Vamos perfect Vamos perfect Y 30 segundos nos quedan 30 segundos nos quedan No nos tiran vida Me voy a poner aquí Tiremos un granja Sí Porque viene un grande Viene un gran Viene un gran Viene un gran Viene un gran Ahí nos llevamos Ahí tenemos Esa habilidad Súper guapa Venga Y nos quedarían 10 segunditos Y esto ya está conseguido Ya está conseguider Venga Un par de zombies más Y habíao Vamos allá Que se lidé Madre mía Que poquito tiempo Nos dan tío Nos dan muy poco tiempo Para hacer esto No sé yo si me lo voy a conseguir Por lo menos Una escena Por lo menos me conseguiré Bueno Dos Dos Porque una vez Matar gente Cago en la leche Me necesito pegarme Cabrones Es que son 22 Son muchos Con la de mediano alcance Y la otra son 18 Con la de Con la pesada Yo creo que sí Me lo voy a conseguir Pero va a estar muy justito Va a estar muy justito Venga Me quedan dos Me quedan dos Y cambiamos Espérate Me he quedado Falta de uno Nah Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Ahí lo llevas Venga Ahora sí que sí Venga 20 segundos Nos quedan 9 zombies 8 Venga No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Nice Venga 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 Dos 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 Vamos Vamos Hostia Que lagazos Me ha pegado ahí Pero bueno No lo hemos conseguido Fijamos Que es lo más importante Bueno vamos a abrir los cofres Aunque ya poco me tienen que dar Pero bueno Algo me darán Algo me darán Vamos a ver Uh madre mía Que preciosidad de cartas Venga Tenemos Kung Fu Balas eternas Y dinero Perfecto Venga y a ver en el beat Que nos dan A ver que nos dan En el cofre beat Bueno tenemos dos moraditas Pueden ser datos Datos Efectivamente Y más datos Más datos 100 datitos Vale Y tenemos por aquí El cofre diario Que también lo voy a abrir Evidentemente Que llevaba mucho Sin abrir este pedazo De cofre sagrado En el que nos han dado También unos pedazos De cartitas Que los clivas Balas eternas Dinero Y Lote de armas Venga Dabuten Bueno Por fin ha llegado el momento Lagard y Jambos ¿Estáis preparados? Vamos a darle caña A esa misión Número 65 Del área 4 Pone completar misión Termina en un minuto 20 segundos Y termina con 105 puntos De vida o más Venga vale Me voy a poner la mosber Porque aquí va a haber cachondeo Nos saldrá un gigantón Seguramente Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Qué nos hace? De todas maneras Se podrían currar un poquito más Las cosas que hay que hacer Joder Como escapar de él O yo que sé Protege bien a Liam Mientras piratea la puerta Vale Y nos vienen dos gigantones Nos vienen dos gigantones Que son esquivadores Estos Madre mía Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Nos los hemos reventado pronto Me cago en la leche Espérate Espérate Voy con Liam Voy con Liam Reúnete con Liam Ay Liam Si no fuera por mí Venga Y nos viene otro más Nos viene otro más ¿Qué os parece la historia? ¿Eh? ¿Adi-jamos? Espérate a ver que ahora se lían de casquera Dice Zombies No recibo nada No recibo nada del cuartel general Parece como si mis búsquedas de datos Estuvieran bloqueadas Pero nos siguen rastreando Y no es el cuartel general ¿Qué tal el implante? ¿Puede servir? Liam Es inútil Que me devuelvan el dinero Chicos Empiezo a preguntarme Si el cuartel general No está haciendo el rastreo ¿De quién se trata? Si habéis visto un corte Es porque me han llamado por teléfono Lo siento mucho Bueno Venga Pues vamos allá Hemos completado la misión 65 Digna de cualquier final de película De... De... Hollywood Venga va Y tenemos una carta doradita Que nos dan Un cofre VIP Uh yeah Uh yeah Un cofre VIP A ver Ese cofre VIP Tan suculento Que nos tiene preparado Verde Adrenalina Venga Lote de armas Y datos Venga Muy ricos esos gatitos Vamos a cobrar la recompensa La Gardijambos Y lo vamos a dejar aquí Y lo vamos a dejar aquí Ya sabéis El jueves Uy mira Tenemos un logro completado 150 de oro Muy rico Y maratón Oh yeah Y los multivisiles Muy ricos también Bueno pues lo dicho La Gardijambos Lo vamos a dejar aquí Y ya sabéis El jueves os espero a todos Para ese directito Del área 5 ¿Vale? Muchas gracias Por haber estado conmigo No olvidéis Dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Comentad Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!